Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, más arriba porque tú te ves bien Tatura, más batista te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Solo, you read it Yes, el máximo leader Yes, 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 yes You know, baby Tú eres el toque, te lo tengo que ir a la sfera Noettras como tu mami no mai ¿Por qué te dale como tu manifests? 2 pessoas 1 amount of деньги ¿Qué tú quieres czar? 2 pessoas 1 número 1осс3 Otras como tu mami no más No è nel baile Pégate waleem bumba 8 France 2 Yep, yep, yep Rap vraiando la bocina del seguro De la età diutar, y del disco duro Public Rome Que me está ligando sus chome Dura, dura, guapura Like